El Frente tiene el mismo, todos tenemos el mismo objetivo, queremos obviamente con la medida de fuerza o con la medida de lucha, continuar con esta medida, es tratar de lograr nuestro objetivo, que es una recomposición salarial y que obviamente lo que pretendemos es también que se reconozca nuestro rol y yo lo dije una, lo vuelvo a decir, queremos vivir de nuestro sueldo y no queremos sobrevivir con alguna migaja que nos tiren, lo digo así porque es lo que parece y es lo que propuso el gobierno, me parece que si hay plata a lo mejor para dar un incentivo a las personas que están concurriendo a las escuelas, también hay plata para recomponer nuestro salario, que viene siendo bastante bajo y estamos siempre por debajo del índice de la pobreza, así que lo que pretendemos es que se nos dé lo que nosotros estamos, por lo que estamos luchando. Bueno y cuáles entonces las acciones que van a seguir hoy viernes y el lunes. Bueno, hoy viernes el Frente Gremial, o sea todos los gremios, estamos convocando a los docentes, afiliados, no afiliados, nos vamos a juntar a las 2 de la tarde acá en Suteba, porque vamos a salir después con afiches, con mensajes por la calle Buenos Aires, a pegar para informar de esto que seguimos haciendo, de concientizar y de informar a toda la población. Y en esto de mensajes voy a aclarar que no solo, que lo que siempre se piensa, que el docente está luchando por el salario. Tenemos grandes problemas y ensalto de infraestructura, que ya lo sabemos, lo venimos repitiendo, de escuelas que están paradas en su construcción y que ahora tienen que licitar y que vamos a ver cuándo sale y cuándo se construyen. Tenemos escuelas secundarias que hay salones con 70 alumnos y que desde provincia nos mandan el número de cupos, que el que no entiende es el cargo, nos mandan el cargo, entonces hay muchos grados y años que hay que desdoblar y los cargos no están. Entonces no es solo el salario del docente, sino también la calidad educativa y por los chicos, que si estamos luchando también es por la educación de los chicos, porque no son condiciones, 60, 70 alumnos en un salón, no son condiciones y no hay forma de aprender. Normal que el docente vaya y que esté, pero el aprendizaje es mucho más difícil que pueda darse, la calidad educativa la perdemos. Así que por todo eso, hoy estamos con la medida de lucha, medida de fuerza, y el lunes te puedo decir que con seguridad que esto continuará, no te lo puedo asegurar, porque puede pasar algo en fin de semana, por eso esto no es de paro indeterminado, porque siempre estamos esperando la convocatoria, pero de no suceder, el lunes continuaremos con las medidas, si la gobernadora no nos recibe. Había una reunión a las 5 de la tarde. Sí, exacto. Los gremios, cuando la gobernadora salió a decir que quería diálogo y que los gremios no dialogaban, ayer después de la movilización, que éramos 60.000, era tremendo la cantidad de gente, los 6 representantes gremiales juntos fueron a ver si la gobernadora los atendía, pero no, no recibieron. Pero no era el horario. No, no, porque ellos fueron a pedir una reunión, a hablar con la gobernadora. No era la convocatoria paritaria. La convocatoria paritaria era a las 17, donde no se presentaron, donde no se presentaron justamente porque estamos hablando de esto de la conciliación obligatoria. Va a haber paritaria y va a haber conversación si los docentes vuelven al aula. Si no, estamos siempre igual. Por eso estamos a la espera de que sean convocados a paritaria y que se pueda hablar sin tener que levantar el paro.